hola bienvenidos a la parte número 14 de la campaña de Chris Redfield estoy seguro que esta parte va a ser la única la última digo y ahora sí estoy más decidido que nunca a matar a este hijo de puta que en la parte anterior me mató tantas veces pero tantas veces que tuve que cortar el vídeo así de repente perdón por eso también pero entonces ahora sí ya sé también cómo cambiar la granada y todo y empecemos hola muchachos arranquemos primero porque vamos a buscar toda la bala el tiro que mata a Pierce no importa que hice gaste como 90 balas haciendo esa bala oh my god me tiró un ácido en la cara y me quedé sin bala por favor me espere mientras se reduce la presión eso no lo había dado yo antes creo hay una caja ahí no hagamos esto primero buscar todas las municiones posible tú tú que no me voy a tirar ácido no hijo de puta ese y ahora sí lo mato después de enterrarle el cuchillo como unas dos veces creo que son tres veces la que hay que enterrar el cuchillo pero a las dos veces que le entero el cuchillo el weón se pone más maricón que antes y hace un ataque culiao que de un solo golpe te mata te agarra y te revienta o no sé qué te hace pero te mata de una aunque tengáis toda la vida llena y esa es la weá que me ha estado matando todo este tiempo así que bueno ahora si empezamos la concha de tu madre hay que para esa weá roja que tiene a los lados y miren cuando creo que cuando el Pierce le tiras al Pierce digo se hace más vulnerable una vez no queda otra me ha echado esta weá se le regenera de esa weá o no me va a pegar me ha pegado no importa a la weá roja que tiene ahí a los lados no no ah igual me pegó no me ha quitado tanta vida solamente un cuadrito y esa weá me va a plastar where are you toma toma le estaré pegando creo que tengo que esperar eso que este le dispare un rayo y después y después recién le puedo pegar parece que hace como funciona esta weá pero bueno de a poco se va callando si estoy seguro que usted tiene que bajar a ver esperemos que baje entonces que esa mierda eso no puta la weá eso nunca lo había shotted por lo menos no me di cuenta baja rápido hijo de puta ay que bueno un maricón acabo miren tira esos weá son nuevos ay me parece que me dan bala bájate de ahí mierda la verdad es que esta weá tiene que meter bala y se acaba muere 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 ay nos rompió uno que oro y me quedé sin bala justo ay cayó no es que cayó del otro lado esa weá no sirve ahí está bien y ahora creo que hay que me dan un cuchillazo no weón como me quito toda la vida de una pierce 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 apúrate puta miren que miren la inteligencia de pierce ya pero no importa creo que cuando llego a la máxima me culo solo vuelve una y otra vez hay que matarlo mientras se está en el capullo puta la cagué la cagué me lo vi ya me mató ok esa era de prueba nomás no se preocupen ahora si este de verdad que recién me cago porque justo que se transformó un capullo me tiro al suelo entonces ahí había que dispararle mientras está el capullo creo y eso fue lo que me cago pero no importa ahora si dispararle a tu rayo y ya ahora yo le disparo puta que se queda sin bala esta weá no me peguí mierda muere muere por mierda oh ahí está se la reté ahora la otra y me quedé sin bala oh justo 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 ahora una escopeta escopeta creo que esa fue la weá que me mató recién y ahora mientras está transformada en esta weá creo que hay que dispararle creo ahora hay que hacerle algo ay puta y me quedé sin bala tan rápido y ya y ya cuchillito balas una mierda mierda quiero ver nada what the fuck que me he tirado déjale si esa weá no duele ya hazlo escopeta ya mejor recarguemos toda la weá el tiro porque esa es la típica weá que le pasa en este juego cuando está ahí decidido a dispararle al weón el weón se pone a recargar puntos una mierda quien por suya quiere un juego de ajedra ahí está ahí está ay 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 oh buena 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 ahora el weón va a bajar si es que estoy bien el weón baja y acá le disparo a esta weá que tiene dime que es sin bala sin bala y sin bala y sin bala toma esa weá hay que dispararle rápido y esto que aquí parece que Chris tiene que este weá tiene que dispararle un rayo ahí está y ahora es cuando yo vengo y la aprieto oh ya ya entendí ya entendí la estrategia la acabo de entender resulta que recién el abonado de Pierce no se le ocurrió tirar el rayo y ahí eso creo que es prácticamente lo que hay que hacer solamente que sin balas creo que será un poco más difícil creo que llegue a lo más y qué pasa ya se transformó un capullo Chris o sea Pierce dispara en un rayo y eso ahhh que sin bala no esa es mi esperanza y la gasté como un imbécil entonces ahora solo me queda el cuchillito cuidado Pierce mira que bueno bueno gracias muchas cosas son buenas me dan bala me dan bala ahora le intentamos reventar uno de los dos creo que ya se lo reventamos me equivoqué de lado oh hijo de perra es que me curé lo que se creo pero puta ya se puso maricón el weón esa weá me carga cuando quieres hacer eso a pegarte a pegarte a pegarte a pegarte a pegarte sin ni siquiera poder regenerarte ahí está ahí está ahora el billo feo ese el billo feo el billo feo que no importa ahora Pierce tírale tu cagada de rayo rápido tírale tu rayo po weonao ataca ataca como le doy orden ahí está ahí está cabejamejá ahora yo me acerco y le hago esta weá pum ya estamos bien gente nos queda la última la última y vos Pierce saca este mono hijo de puta no sé si ya lo dije pero salud al rodrigo y al gerard que son unos guárez que me dijeron que me ayudaron me pedí ayuda al weone para que me ayudaran porque no sabía cómo matar este jefe pero ahora acabo de entender ya y ahora que otra vez salió pero puta ya no tengo gala Pierce regálame tu brazo sacatelo pegamelo con este fix creo que ya salíamos utilizándolo acá entonces que hacemos a spray por si acaso ahora ya estamos en la última en la última ahora sí que hay que tener cuidado porque el mono te pega te maretea y te agarra y te mata de una aunque tengáis toda la vida llena te mata de una y esa es la weá que me que más me cargaba así que mira me vine a pegar a mí me hicieron y allá tiró sus cagadas de capullo estos son los que me dan bala este como llorando me queda nada ya pues tira tus weaitas pero a mí no no quieren pudo matarme a mí ah tal vez porque el Chris está o sea el Pierce está infectado entonces lo ve como amigo será eso ah miren ahí está ahí cayó el cargullo tenemos que explote creo que ya explotó no no explotó necesito balas uy corre 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 pues eso después de esa adición eso es malo bueno no tengo balas no puedo hacer ninguna hueva ahí dejó hace un capullo pero por qué mierda lo deja en el tello si no se puede subir hasta hueva ahí dejó uno y no dejó nada y a ver si uno de estos huevenes de acá me dejó algo ahí hay otro por favor dame bala te lo suplico le está rápido dónde está el moto ahí está ya pero no quiero tirarme así a los suicidas no va porque sé que me va a agarrar y me va a terminar matando ya a los suicidas no va oh que es que es que es o sea pierce me queda el último esplaz a punto de finalizar espero que eso no sea malo por favor uy me la tiró en mala me la tiró en mala me di cuenta pero cuchillo culiao que lado no ya no importa ahí está ahí está ahí está ahí está estoy pegando se lo reventé o no ahí creo que sí oh ya no importa ahora oh listo listo eh pierce 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 pero se peló el agüeonado dónde está ven ahora disparale 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 por favor pierce ahí está antes que se vuelva a transformar su cara disparale pues mierda disparale no no muy tarde por la chucha por qué no matamos a este inútil de mierda ya me retracto de lo que dije en la parte anterior de que ya nunca más iba a ser inútil sigue siendo de mierda aunque tenga un brazo terrible terrible bacán pero no sigue siendo el mismo bueno siempre puta lo hubiese pasado si no fuera porque el agüeonado no disparó nunca lo que me costó ahí 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 está me gustó más cero puta y me hacía ya no ya no tengo nada de vida no ya no puedo hacer nada ahora se lo dejo todo a pierce él la acabó en la parte anterior así que él la tiene que arreglar ahora ahí me dejaron una planta buena gracias puesto lo que necesitaba que soy saco wea miren lo que tengo no no la planta la granada se me había olvidado por completo wea cambiamos que no sé por qué no está cambiando ah porque ya la tengo equipada oh justo me fue sacudita ya que me dio que me dio bala de pistola una mierda no importa tengo bala así ahora ahí le renté una queda uno si queda uno y ahora se pone a recargar no importa no importa no importa no importa no importa Chris sale de ahí pibs puta me tapó justo el largo de eso ya listo 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 lo renté o no no hay que hacer esto rápido no cuchillo 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 ahí está bien 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 ahora sale esa guayashica que viene a perseguir a mi oh bien bien y ahora disparale disparale por favor disparale 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 carga tu radio cárgalo 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 por favor por favor no bien 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 toma concha tu madre ya punto de control eso es bueno que mierda muere por favor muere por lo que más queráis hoy estoy muriendo yo esa guay me se mierda no importa que hago que está haciendo el pibs esa pibs no importa yo me arrastro no importa no importa no importa concha tu madre ya pero justo el punto de control me lo dejó ahí mismo así que no me preocupo si no fuera por ese punto de control que salió ahí ahora estaría tirándome por toda la mierda cortándome las venas y toda la hueá perdón ya creo que lo que tengo que hacer es ir a rescatar a pibs y yo me estaba alejando para que vean lo buen compañero que se vea no no pibs di que moriste por favor di que moriste falta una explosión ¿no? la explosión lo que indica que vaya que está todo bien ya pero bueno escena está grabando todo así todo correcto ¿por qué habla así? pero que no eso es bueno si puede controlarlo pero hay una cura no quiero que sigas vamos a salir los dos de aquí vale vamos que tanto así que se preocupa el weón esa weón el jester el jester jester buena esa el weón que se le eyectaba cada rato y poder circular a flash proceso de procesación ya vamos giramos la palanquita entonces ahora solo hago que me persiga Riz ven y mira hay agua ahí en el suelo no vayas a tocar tu brazo con el agua y no vayas a electrocutar a todo fuck ¿qué hago? ¿corro? creo que sí ahhh si tengo que correr y ahora falta que estas weones de acá revivan ya bien sigamos corriendo aquí por abajo y voy a traer la ficha y voy a traer la ficha ya apúrate llega rápido antes que esta wea gigante que ya es tarde no, no es tarde corre, corre, corre corre infraestructura de sustanción en peligro alta presión del agua a todos los personales bajo esta zona de inmediato tira tu rayo tira tu rayo pues gracias corramos ahora la 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 rostro el canje levántate no es cosa que le inyecte el antivirio y ya está oh, buena y de la cara a la cara y esa wea es Puss no se supone que esa wea te hace poderoso ahorita a todos los que tuve que matar que lo usan de escudo lo usan de cualquier wea ya vamos venga Piers salgamos de aquí ok nooo Piers ven pero el que? si todavía es posible salvarlo podemos salir los dos de aquí aún hay tiempo ¿qué haces? no Piers no Piers no me lo sacaré de aquí mierda Piers no no Piers abre la maldita puerta es una orden no y ahora que le va a pasar a Piers tal vez si es que puede notar si había más y ahora que le va a pasar a Piers no bueno ahí está ah no esa es Chris concha tu madre no otra vez wea debió haberme haberme lo imaginado voy a dar aquí vamos a explotarla wea y que hermoso Qué hermoso. Fue pierce, el triunfo, un rayito. Pero qué pasa con pierce. Pierce es el weón que no murió en todo el juego. El que era inmortal. No puede haber muerto. Ahora desinyectó ese virus. Ese virus vuelve a hacer inmortal a todos. Y ahora va a salir de nuevo el monstruo. Vese a North America. Y voy a alcanzar el otro debajo. ¿Quién viene ahí? Jake. No. Alguien no importante. ¿Qué? ¿Terminó? ¿Y qué pasa con pierce? ¿Murió? ¿Cómo? No puedo haber terminado así no más. Acuérdese que con Leon después de los créditos nos mostraron un epílogo. Así que supongo que acá igual. Masuri. Uy, Juno. Takayuki. Umesu. Unamagara. Masana. Shigeku. No. Shino. Uta, avanza muy rápido. Hitoshi Yokota. Miss. Mira hay un chino que se llama Miss. Kouwoi. Yoshihiro Kimura. Tomokonori. Takano. Makoto. Ya bueno entonces gente. Terminamos. Por fin la campaña de Chris Ralfield. Aún quedan otras dos más. La de Jake. Y la de Hada. Que se supone que es secreta. Pero todos saben. Que no. Que ya todos saben que existe. Que creo que primero hay que pasar la de Jake para desbloquear la de Hada. Y bueno. Les quiero preguntar si es que les gustaría ver. La campaña de Jake. Que si les gustaría que siga con este juego. Y. Y. Y eso. ¿Puedo adelantar esto? Si si puedo. Ah ya. Y yo como bueno viendo los nombres de esos chinos. Curiado. Y ahora me voy a mostrar el hipólogo. Epílogo. Cargando. Deslizarse. Ah ya. Y volvió al alcohol. Y a las drogas. Y a las drogas. Te voy a perder. Si se dieron cuenta perdido. Todo ese equipo. Habla más depresivo. Debe estar ahí culiado. Ya bueno. Ahora andate a lo. Max Fein. Con analgésico. Y whisky. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me digas que es. No. No es Pierce. Porque se lo va a ver. No es Rubio. Capitán. No. Que weá. Me viene a guiarrar de nuevo estos culiados. Tenemos nuevas sordes. Uy. Pensé que era Pierce. Bueno. Como que lo vive así por un segundo. De acuerdo. Y ahora qué? Vamos allá entonces. Sí. Ah, pero por lo menos ahora lo hace con gusto, no como antes que se demoro en aceptar la hueá. Y eso fue. Oh, resigné el 6. Y otra vez la jirafa. Entonces, eso fue el capítulo 5. La campaña de Chris. Me gustó, güey. Me gustó. Aunque todavía no sé si de verdad murió Pierce. Como que todavía no me lo creo. Por eso no me da tanta pena. Esqueleto metálico. Y ya, entonces, finalizar el juego. Terminamos. Oh, por fin, güeyón. Por fin. Guardando contenido. Entonces, miren, gente. Les voy a mostrar la campaña que nos queda. Que es la de Jake Muller. Y la güeyona, la Sherry Birken. Campaña. Ahora me va a salir el loguito de completado. Nueva campaña. Más. Sí, ven. Leon completado. Chris completado. Y queda la de Jake. Que obviamente no la vamos a empezar ahora. Tal vez. Algún día. Pero entonces, bueno. Eso, gente. Voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y nos veremos entonces en el siguiente video que haga. Díganme si quieren que haga la... Que siga con Jake. Porque si quieren lo hago. Estoy dispuesto. 100% dispuesto a seguir. Con Resident Evil 6. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y nos veremos entonces en otro video. Adiós. 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 Gracias.